Nuestra versión, enseñamos que el veneno no funcionó del todo. A ver qué pasaría si no hubiesen muerto y despiertan, siendo ancianos en ese mismo lugar y no se reconoce. Es un momento de felicidad poder coincidir todos aquí, haciendo este Roma y Julieta. Músicos que están ejecutando la música son también personajes de la función. Tenemos muchas escenas donde contamos cómo es hoy en día ser una persona mayor, cómo lo trata la sociedad. ¿Y por qué pensamos que no se puede racionalizar el amor cuando se es joven y cuando se es mayor? Pues tampoco. Cultivar el buen ser. No hay otro. Y lo que no debería ser es que esa persona que se enamora, a ojos de los demás, parece ridícula. ¡No! ¡No hay otro lado! Gracias por ver el video.